¿Te ha pasado que intentaste tramitar tu visa a los Estados Unidos y te fue negada? Ahora te voy a compartir los principales motivos por lo cual suele ser rechazada esta visa, así que pon mucha atención. Como primer punto, antecedentes criminales, un tema muy delicado si has estado involucrada en algún delito de estos, principalmente violación, drogas y ese tipo de temas, es demasiado probable que instantáneamente sea rechazada tu solicitud. La falta de vínculos con el país de origen, si el funcionario consular sospecha que no existen grandes vínculos que te obliguen a regresar a tu país después de estar en Estados Unidos, para ellos esto suele ser, como que tú traes la intención de quedarte allá por mucho más tiempo, entonces es un motivo por el cual te es rechazada también la visa. El último punto son los antecedentes de inmigración. Si tú has intentado alguna vez en el pasado entrar a los Estados Unidos, no fue posible o incluso fuiste deportado, esto es un tema para ellos demasiado delicado, lo cual es casi imposible que te puedan otorgar la visa. En pocas palabras, es importante tomar en cuenta que estos puntos que menciono no son exactamente o no son los únicos puntos por lo cual te puede negar la visa, pero sí es un punto muy importante que debes de tomar en cuenta. Mucho ya también depende de la persona que te toque en la entrevista. Así que pues bueno, espero que te sirva de gran ayuda esto, si es así, házmelo saber con un comentario. ¿Te ha pasado que te ha negado la visa? ¿Conoces personas que por más que intentan, se las han negado? Házmelo saber en un comentario. Nos vemos en un siguiente video.